Hola gente bella, ¿cómo están? En 2020, en plena pandemia, se estrenó una película llamada Los Hermanos Willow B. Trata sobre cuatro hermanos pelirrojos, Tim, que es el mayor, los Barnabys, que sí, tienen el mismo nombre, y Jane, que no son amados por sus papás, ninguno de ellos. La película me generó curiosidades del tráiler porque era una propuesta completamente distinta para un público infantil, que era a quienes estaban dirigidos. Los padres los dejan encerrados en un lugar de carbón un montón de veces, los privan de comida. Ay, hoy no esperaría sobras de comida. Pero estoy tan hambrienta que me comería mi lengua. También yo, también yo. Tenían amor de sobra, para ellos. Hola mami. Son tenebrosas. Barnabys, ¿se pueden calmar? No, eso no. Eran unos padres terribles, no era solamente que no los querían, encima los maltrataban. Eso genera que los niños innumerables veces fantaseen con eliminarlos, sin perder el objetivo que está dirigido para un público infantil. Por lo que se van por una opción más tranquila, digamos, porque deciden enviar a sus padres de vacaciones. Vacaciones a los lugares más peligrosos para que haya gran posibilidad de que no vuelvan. Durante toda la película me replanteaba si de verdad era para niños, porque la trama era muy profunda. Digamos que estaba muy apegada a la realidad. Como el caso que ocurrió en Argentina de los hermanos Jock Lender. Quienes eliminaron a sus padres porque no los soportaban ni perdonaban los abusos y maltratos que recibieron durante toda su vida. No te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? El mismo caso pasó en Estados Unidos con los hermanos Menéndez. Que hoy en día está resonando mucho ya que salió la serie y el documental sobre el caso. Que actualmente está en la disputa de qué pasará con sus condenes. No sé si recomendarles la serie porque si bien no la vi, uno de los hermanos Menéndez dijo que la serie está muy alejada de la realidad. Y que hay cosas que están inventadas innecesariamente. Así que bueno, no sé. Si se quieren informar más, vean el documental en el que ellos participaron y contaron su versión de los series. En ambos casos de la vida real, los hermanos no admiten lo ocurrido al principio y se las pasan viajando para evitar la sospecha. Y en la película infantil basada en el libro de Louis Lowly, luego de que los hermanos envían a sus padres al viaje peligroso, ellos también se la pasarán viajando. Pero ni bien se van sus padres, aparece la niñera. La que les da todo el cariño y amor que ellos siempre necesitaron y nunca tuvieron. Para contarles un poco más de la historia de la película, hay algo que me gustaría destacar que es los hermanitos encuentran a un bebé y al no poder cuidarlo, emprenden un viaje para conseguirle un hogar. Yo lo relacioné como que los niños no seguirán los pasos de sus padres aunque estuvieran en la situación de paternidad o maternidad. Por más que no conocieron el amor, quieren que el bebé tenga una familia que los quiera. A ver, la película tiene momentos divertidos y no hay que olvidar que está dirigido a un público infantil, como lo mencioné durante todo el video. Ese público infantil no entenderá al 100% todo el mensaje que quiere transmitir la película. Creo que el mayor consuelo que da la película es que los chicos se tienen a sí mismos y aparte logran generar vínculos con la niñera, el bebé, el gato que siempre los acompaña y nos narra toda la historia. Y ese hombre de nubes que ya ni me acuerdo qué función cumplía en la trama. Cómo ellos, a pesar de que nunca nadie se preocupe por ellos, tienen los valores de preocuparse por otra persona, como por ejemplo el bebé. También de cómo ese vínculo de familia no tiene que ser únicamente de sangre, sino que las familias son las personas a quienes amás y te aman, quienes te hacen bien. Al final de la película los padres sobreviven a todos los obstáculos riesgosos y los niños planean darles una oportunidad, ya que aprendieron mucho sobre el amor en este viaje. Pero los padres no han cambiado nada. Volví a mencionar que era la única forma de que todos los hermanos estén juntos de ese viaje y los vuelven a rechazar, esta vez abandonándolos. No llega a generar una tristeza de pérdida, sino de encontrar, ya que los chicos forman una familia rodeándose de personas que le dan lo que siempre necesitaron. Y ya no odian a sus padres. Digamos que los perdonan y empiezan a elegir una nueva familia, una que sí los ame, una que sea de ellos. También la importancia del perdón, porque estos niños pudieron salir adelante cuando decidieron perdonar a sus padres. No obtuvieron todo lo que deseaban, tienen lo que necesitan. Todos necesitamos amor. Desde el equipo de Carladas te decimos que no importa cuán sucio se sienta tu corazón, no te ensucies las manos. Si recibís violencia doméstica o conoces a alguien que esté pasando por eso, podés comunicarte a las siguientes líneas.